Se cumplen 10 años de impunidad y desasosiego de parte de doña Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Mercado, quien aún sigue luchando por obtener justicia en el caso de su hijo, un estudiante del Tecnológico de Monterrey quien fue asesinado a manos de militares a sangre fría. Han sido 10 años muy difíciles, porque no solamente estamos lidiando con la ausencia de Jorge, sino que también con la lucha, con la lucha para encontrar justicia que pues cada uno no se da. Javiera Redondo y Jorge Mercado eran alumnos de excelencia que quedaron tendidos en el suelo o en el interior de la universidad con impactos de bala y algunos golpes. El ejército sembró armas junto a los cuerpos para justificar el ataque, acusándolos de sicarios. Hemos aprendido a lidiar con las autoridades, que nosotros lo veíamos casi que imposible hablar con alguna autoridad. El gobierno mexicano no ha sido capaz de dictar sentencia contra los militares que el 19 de marzo de 2010 cometieron una de las ejecuciones extrajudiciales más recordadas en Nuevo León, Norte de México, en una época en que la violencia azotaba al país por la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, entre el 2006 y el 2012. Eso fue en las puertas donde fueron los hechos. Y siempre ellos nos invitan a participar, a dar unas palabras. Nueve años le tomó al Estado reconocer que los jóvenes no eran sicarios, sino estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, en una disculpa pública extendida en 2019 por la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, a la misma hora del evento, los tres militares que están siendo procesados lograron alargar aún más el juicio, según una denuncia de la madre de Jorge Mercado. Después de varios años de lucha, el caso de estos jóvenes apenas logró ser tenido en cuenta en el 2016, aunque de los seis soldados involucrados en el delito, apenas tres están detenidos sin que se les haya dictado sentencia. Otros dos están prófugos de la justicia y uno en calidad desaparecido.